...de Pedro López, que busca aquí en la República Checa su cuarto título en esta categoría sub-diecinueva. Cambia el juego a la banda derecha, el control de Ester, la presión de Nilden, que bien se fue Ester. Tras Sprung, pase largo, lo corta de nuevo Ester. Al suelo Ester, mantiene la pelota. El cambio de juego de Silvia Lloris, Ester de cabeza, llega el Expuru, el autopase del Expuru, se recupera Julian, la presión de Ester. Avanza Ester, frontal del área, el recorte, pierna izquierda, el disparo, parado. Derecha, el Expuru, Ester, el centro de Ester, el remate de Mirari, ¡fuera! ¡Ester, balón largo para la carrera del Expuru! Tiene muchísima importancia el hecho de que estén en esos primeros equipos y que vayan contando con minutos porque esa experiencia... El golpeo de Ester, al segundo palo, el remate arriba. La ventaja para Martina, que la juega perfectamente para Ester. Ester, buenísima la maniobra de Ester. La presión de Sprung, sigue Ester. También más presión a la hora de salida de portería, pero España lo está solventando bien. Clarísima la falta sobre Ester. Es lo que realmente hace peligrosa a la selección española. Ester, qué bien se fue ahí de Hockberg. Por la número 4, Reidy. Últimos 10 minutos de partido. España 1, lo decía 0. España que busca su novena final en el europeo sub-19. Quieta. Aguanta ahí la pelota de España. Que viene Ester. Ester. El golpeo de Ester. Muy cerrado el remate de Carmen, ¡fuera! ¡Qué gran regate de Ona! Perfecto el cambio de juego para la llegada de Ester. Qué pena el control, porque se quedaba sola. En cara a Ester, ¡el disparo!